Muy buenas chicos, en esta ocasión la vez pasada les presenté un deck de mecha con mago y en esta vez les quiero enseñar un mecha paladin En este deck pues como le dice su nombre va a tener puros mechas y tiene una muy buena carta para este que es la detección por radar Que nos permite escenar las últimas 5 cartas del deck y si son mechas nos permite robarlas, o sea que es un motor de robo muy fuerte También en este pues tenemos a Leviathan que nos ayuda a robar cartas, aparte que pues es un mecha y es una muy buena legendaria paladin Este legendario neutral que nos permite elegir un mecha, invoca una copia de él con acometida, viento furioso y escudo divino, también es muy buena El Burbu Bot que nos permite que nuestros demás mechas del campo ganen escudo divino Tenemos también por ejemplo esta, la atrapaluna de Achara que cuando se invoca mete en el deck una atrapaluna sumergido Que es igual un 4-2 con el escudo divino pero que cuando cae va a invocar una copia del mismo Y tenemos cartas para motor de robo, se me hacen muy buenas También para bufearnos y también el arma que como siempre estamos invocando esbirros Nos permite bufear muy fácil aún a los esbirros que vayamos a jugar Bueno vamos a ir por un combate para que lo vean en acción ahora si el deck Si están interesados en probarlo y tienen las cartas les voy a dejar el link en la descripción del video Estoy tratando de subir decks diferentes, ahorita se está usando mucho el puro paladin Que de hecho todavía no lo tengo hecho, lo voy a subir al canal Pero esto es para que tengan otras propuestas de deck un poco diferentes que también pueden llegar a usar Voy a hacer el mulligan de estas dos cartas buscando la épica que lo dudo mucho que salga Pero igual cuando sale una rescatista me gusta mucho quedarme con ella o hacer mulligan y tratar de robarla ¿Por qué? Porque la rescatista lo que hace es que me ayuda a dragar Y me permite en sí elegir qué carta quiero en el siguiente turno Que a mí se me hace muy buena esta carta Entonces entre ellas puedo elegir el mecha que yo quiera O en caso de que esté la magia que me gustaría para poder bufear los esbirros No estaría nada mal elegirla Quiero esta No sé si jugaría esto o no Contra un sacerdote ¿Sabes qué? Como es un sacerdote Vamos a tratar de ir un poco agresivos Por la limpieza de mesa que puede tener el deck y la capacidad de curación que también tiene La legendaria A huevo Gracias No me importa Ya cumplió su cometido la verdad Que chistoso Que chistoso Ok Aquí tiene que matar Ok Vamos a tradear Y vamos a invocar a este Y curado que justamente la ratita me tiró la legendaria Pero bueno Si tenía como lidiar con Contra lo que yo tenía Muy buena Vamos a ir así Me gustaría la carta épica para motor de robo No invoqué nada Aunque pensándolo bien No estoy seguro que carta podría usar para limpiar Ah si esa Lástima que no tenía como limpiar con ella Puedo ir Ah si Creo que tampoco tiene como limpiar este turno Miren Aquí Pudo haber sido Lethal Pero no era totalmente seguro Porque Cuando yo te cara Se iba a bufear a un niño en aleatorio Y no era seguro que cayeran en estos dos Por eso no lo No te caí directamente De otra manera Solo les iba a bufear con uno Y iba a hacer una de estas dos cartas Y no iba a haber Lethal tampoco Entonces Por eso tuve Por eso lo jugué así Igual buscaba que en Próximos turnos Poder meter Poder atacar con el arma Y Poder bufear muy fuerte A uno de los De mis esbirros Caballero de la muerte A ver si es control Lo más seguro que sí Como dije Es un deck muy consistente El El caballero de la muerte control Pero Si está un poco enfadoso O sea Enfadoso de que Hay mucha gente usando La unranked Es un deck full control Son duelos muy largos Su mayoría Siento yo que Si enfada bastante De estar jugando contra él La verdad De mi punto de vista Al menos Salió en cartas Muy pesadas Eso no me gusta Me gusta esta A traer con él Pueden invocar Estos dos Pero No sé si Esperarme mejor Otro turno Igual Entra en curva El turno 4 Así que no No veo Por qué Meter a este Y Mandarlo morir Ok Lo invoco Lo más seguro Que tiene una magia Para matarlo Pero Entra bien en curva Así que lo voy a hacer Igual Si no puedo jugar Estas dos En caso de O la otra Era obvio La otra A ver que salía No Vamos a esperar Ojalá Ojalá Pueda meter Esta carta Accidentes Cosas que pasan Ya sabes Ok Voy a meter esta En el siguiente turno Y tradear No me gusta Que Que esté Estarita en campo Pero la puedo traer En el siguiente turno Ok Se va a infectar Se va a curar Aquí Va a llenar De virus 2-2 ¿Verdad? Ah no ¿No aplica? Debe ser que aplicaba Pero bueno Jeje Vamos a ver Que carta Quiero del deck Quiero Este mero La robo Vamos Esta va a estar Muy bien Si puedo copiar La que me permite Robar Aquí Pégale Aquí Aquí Jeje Lol Jeje Ok Muy buena La robo Y hay que ver El campo En este turno Tiene el esbirro De 8 Obviamente Le iba a jugar Ok Cada vez Tiene bastantes Uy Muy buena Accidentes Cosas que pasan Ya sabes Es que puedo Tradearlo Pero Puedo explotar El cadáver ¿Quieres Estallarme Braille? Obviamente Obviamente Trajan Obviamente 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 Format Per quello Arte Declar Ya sabes Obviamente UrVISION arianling Obviamente 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 Vamos a invocar a este. Vamos a poner escudo divino, invocar esto, si no tiene como ganarme en este turno, probablemente en el siguiente turno si pueda ganarle yo, que puedo meter estos dos de aquí, a este por favor. Bueno, voy a matar a los Spiros con la, oh shit, ok, odio un poco los Dead Nights, la verdad. Debe de tener alguna carta para matarme eso, es que puede tener la legendaria que me destruye el creep del campo, de la mano y del deck, y con eso técnicamente GG. Puedo buscar algo que silencie, seguro si tenga, creo que no, igual. Eh, que explote los cadáveres no le alcanza, pero puede pegar con el 5-5 y luego explotarlos, me los mata de todas maneras. Algo de 7, ahí está. Espera, espérale aquí por favor, aquí, 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 GG. No puedo contra eso, no puedo la verdad. Es por eso que le digo que el deck de K está muy fuerte, la verdad. Yo lo recomiendo para rankear, pero eso sí, se van a enfadar después de un rato porque va a haber muchos mirror matches y así. El deck que recomiendo para ganarle fácil al deck o el que me ha servido a mí, al menos, este es el sacerdote XL que fue el primer video que subí después de haber regresado a subir videos. Seek sí lo recomiendo, es bastante bueno contra Seek. Por cuestiones de curva, me gusta así. Sí. Voy a dejar este por en caso de que no saliera un 1 de costo 1, iba a decir, pero sí salió. Voy a jugar estos dos, supongo. Torno 1, torno 2, torno 3 puedo tirar la moneda. Vamos. Vamos. Y voy a meter a este porque al momento de usarle la detección, como la carta que mete esta al deck, va al fondo, se coloca en el fondo del deck, voy a robarla después con detección por radar. Ok. Por eso es que tiraría moneda, tiraría este y después tiraría la detección por radar. Ok. Pues puedo trayarlo, eh. No me molesta, de hecho. Voy a ver si decido jugarlo o no, dependiendo que robe en el siguiente turno. Que robe otro de estos estaría muy, muy bueno porque si robaría los dos en el siguiente turno. Jejeje. Siete cartas. Ok. Algo de costo 1. Un sol rojo se le va. Sin poder con la cometida, ¿no? Ok. Se rindió. Vamos a jugar un último match porque este fue rápido. Aunque el del decka sí estuvo largo y me ganó. Espero que no sea un decka nada más. Jeje. Ah, la verdad no estoy seguro si le puede ganar. Yo creo que sí, si soy muy agresivo de inicio, pero es que normalmente busca los removals y tiene demasiados removals. Por ejemplo, este es otro deck que es muy, muy bueno. Para joder a los agros. Por el sentido de... Uy, wey. ¿Por qué hice eso? Quería quedarme con el de 2, no con el de 5. Ok. Me jodí bastante, la verdad. Bueno, ni tanto porque te salió esta. Comentaba que molesta algo a los agros porque tiene muy buena manera de meter provocar si cosas molestas al campo. El turno fuerte es el turno 5. Que en este caso, como tiene monedas, sería el turno 4. O sea que en el siguiente turno va a meter al 5-3 que cuando muere va a invocar al otro, etc. Ok. Vamos a ver qué pasa si hago esto de aquí. Hago esto. Hago esto. Hago esto. Hago esto. Y voy face, nada más para... Porque tengo el otro arma en la mano. Quiero provocar el mayor caos que pueda ahorita en early game. Ok. No me mata a estos dos. Puedo buffear aquí. Creo que lo voy a hacer, eh. No quiero dejar la alternativa. Quiero ser lo más agresivo que se pueda. Y... GG bro. GG. Bueno chicos, hasta aquí les voy a dejar el video. Espero les haya gustado el deck. Les voy a dejar el link del deck en la descripción. Por si quieren jugarlo. Y nos vemos la próxima chicos. Hasta luego. en mano amor. Teorgas de... Lo más cores en el plano.